¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Marione, espero que realmente se encuentren muy bien y bueno pues obviamente estamos en un nuevo video. Y en este video intenté recrear el look de Hilary Dove en su video de Sparks. Realmente este look es muy sencillo porque los puntos claves son básicamente los labios y los ojos. Ella no lleva un maquillaje demasiado elaborado, lo que también traté de hacer fue hacer un poco de contorno. Las cejas que ella lleva son como que súper claras, yo no lo pude hacer, no pude lograr ese efecto porque mis cejas no son para nada claras y en el contrario son bastante oscuras. Entonces bueno, las traté de realizar y de rellenar con una sombra bastante clara para que más o menos se pudiera notar un poco la diferencia. Pero bueno, así es como quedaron. El maquillaje de ojos no es nada elaborado, simplemente lleva lo que es una sombra y su punto clave son sus pestañas. Tanto en sus pestañas superiores como en las inferiores las tiene demasiado alargadas y con demasiado volumen. Entonces el secreto básicamente de esto es usar muchas capas de rímel para poder lograr ese efecto. Y los labios, bueno los labios sí ya están bastante rositas, entonces básicamente ese es todo el secreto de ese maquillaje. Pero como me gustó mucho lo quise recrear y poderse lo mostrar a ustedes. Espero que este video les guste y si tú quieres ver cómo puedes recrear este look, quédate a ver el video. Obviamente primero vamos a empezar con nuestra base, en este caso estoy ocupando una de covergown y con una brochita estilo kabuki. Y nos las vamos a estar repartiendo por todo el rostro para así poderla difuminar. Y les he comentado que me gusta en especial difuminarlo con ese tipo de brocha porque siento que me cubre totalmente la cara. Y en aquellos lugares donde a lo mejor con las manos o con una esponjita no lo podremos realizar de una manera correcta. Ahora pasando al corrector voy a estar usando este de Bisú y lo voy a estar poniendo en lo que son mis ojeras. Y también lo voy a estar poniendo para dar un poco de luz en lo que es mi nariz. Disculpen por la iluminación, otra vez no ha sucedido lo mismo, pero es el momento, el único momento en que realmente puedo estar grabando. Y entonces van a ver un juego ahí de luces, pero bueno, trate de podérselos hacer lo mejor que pude. Y bueno, aquí lo estoy poniendo en lo que es el huesito de mi nariz para estar dando ese efecto de perfilar más mi nariz. Y con este esponjita tipo Beauty Blender lo vamos a estar difuminando completamente. Recuerden echarle un poquito de agua para que tenga mejor consistencia. Terminado esto, ahora voy a pasar a realizar los contornos. Como les dije al principio, creo que ella tiene un poco de contorno, no exagerado, pero tampoco tan simple. Entonces bueno, por eso lo quise hacer. Aquí no se movió muy bien por la luz, pero bueno, aquí se lo estoy mostrando mejor. Y va a hacer lo que son mis cachetes y lo que es mi nariz para terminar con el acabado de hacer que esté un poco más perfilado. Y de igual manera en la parte superior de la frente para hacer el efecto de que mi frente es un poco más chica. Pasando a esto, ahora lo que sigue es difuminarlo muy bien. Recuerden que esto tenemos que armarnos de mucha paciencia para que no queden los bordes... La luz, la luz, para que no queden los bordes y se vea mucho, mucho mejor. No queremos que piensen que es súper, súper artificial. Entonces por eso hay que difuminarlo bastante bien. Ahora vamos a sellar el maquillaje con este polvo traslúcido de Bisú y con una brochita. Y lo voy a estar poniendo por las áreas en donde no puse lo que es el contorno para no, por así decirlo, arruinar el trabajo que ya habíamos hecho. Con mi paleta favorita de Ciricolor, la Contour FX, vamos a estar, por así decirlo, sellando esos contornos que hicimos. Y eso lo voy a hacer con este color que es el bronzer. Y lo voy a estar alargando un poquito más para dar un mayor efecto. Y de igual manera, esto chicas, árbense demasiada paciencia para que lo puedan estar difuminando correctamente. De igual manera lo voy a estar llevando en mi frente donde puse el contorno en crema. Ahora vamos a pasar a lo que es el blush y con esto voy a ocupar uno de L'Or, que este tono me gusta mucho. Pero Hilary Dove en su video no tiene tan cargado el blush, por eso solamente le di unos toquecitos. Y lo difuminé perfectamente para que tuviera un toque completamente natural. Ahora es tiempo de pasar a los ojos y con este primer de la marca que siempre me cuesta trabajo pronunciar, vamos, lo voy a estar poniendo para sellar y para hacer que nuestra sombra dure muchísimo más tiempo y se adhiera mejor de lo que nosotros queremos lograr. Y bueno, aquí la apliqué con el aplicador y lo estoy difuminando y para que quede mejor con mi dedo. Ahora la paleta Bar de Profusion. Voy a estar tomando el tono muchísimo más claro de todos los que viene. Y esto, bueno, es porque en su maquillaje Hilary no lleva un maquillaje nada elaborado de ojos, sino simplemente súper, súper natural. Sí, no se puede con el blush, lo siento, no se puede. Pero un acabado muy natural, por lo tanto solo decidí implementar esta para que no se viera tan, tan natural, por así decirlo. Ahora es tiempo de pasar a las pestañas y también su secreto es que las tiene demasiado, demasiado rizadas, por lo tanto yo estoy ocupando mi rizador de Clean Color que la verdad me gusta mucho y lo arricé, por así decirlo, dos veces. Ahora con el rímel de Maybelline, el Colosal, voy a estar aplicando de tres a cuatro capas de rímel en cada ojo. Esto, como se los mencioné igual al principio, es el secreto para que el maquillaje se vea como que más parecido al de Hilary, puesto que sus pestañas las tiene bastante, bastante alzadas. Así, con los ojos más o menos terminados, voy a pasar a lo que son las pestañas inferiores y de igual manera voy a estar aplicando de dos a tres capas de rímel para que se vean bastante tupidas y muy, muy negritas. Haciendo este paso correctamente, podríamos decir que tenemos ya más del 50% del maquillaje que caracterizó a Hilary en ese video. Es tiempo de los labios y bueno, así me quedaron los ojos y bueno, ahora sí es tiempo de los labios y voy a estar ocupando uno de City Color en su tono mate. Este es el que más le, bueno, más pude encontrar que se le pareciera al tono. Ella lleva dos tipos de tono, entonces yo los traté de unificar y es así como me quedó. Y bueno chicos, así es como ustedes pueden recrear este maquillaje. Espero que les guste y que de verdad lo puedan poner en práctica. Les recuerdo que tengo Facebook, tengo Instagram y tengo Twitter para que estemos más en contacto y si aún no estás suscrito, pues no te olvides de suscribirte para que crezcamos día con día. Yo les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye!